La manera tradicional de adquisición de un vehículo está perdiendo cada vez más relevancia, dado que actualmente podemos encontrar opciones para tener coches sin comprar, pero brindándonos las mismas ventajas que tenemos al comprarlo. Entre las opciones destacan el renting y leasing, teniendo cada una sus propias características. Antes que nada, es importante que conozcamos qué significan y cómo funcionan. En primer lugar, el renting es un tipo de alquiler que tiene un periodo entre medio y largo plazo, lo que podría abarcar de tres a cinco años. Las compañías propietarias de los vehículos ofrecen sus servicios a cambio de una cuota mensual. Por su parte, el leasing nos brinda la opción de arrendar a medio o largo plazo, pero en este caso tenemos la opción de comprar el coche que estamos usando una vez finaliza el contrato. Para ello debemos pagar una cuota de entrada y otra mensual. Los dos sistemas de alquiler, aunque son muy buenos, pueden representar gran diferencia económica. Por ejemplo, el renting es más barato, ya que la empresa se hace cargo de los precios derivados, salvo el combustible, y los trámites de formalización consisten en la aceptación de ambas partes. En cambio, el leasing nos permite tener un coche en propiedad, pero esto implica hacer frente a gastos como averías, mantenimiento y más. Gracias por ver el video.